Concentración del sindicato CESIF ante el Ministerio de Sanidad para denunciar el deterioro y las carencias que la pandemia ha puesto en evidencia en los hospitales y centros de salud de todo el país. Una movilización convocada para este mediodía en el que también se va a pedir la conversión de los contratos COVID en plantilla estructural, la reforma de la atención primaria o el reconocimiento de la jubilación anticipada para este colectivo de salud. El sindicato CESIF ha convocado una protesta de delegados de toda España para denunciar una vez más el deterioro que ha sufrido el Sistema Nacional de Salud durante estos dos años de pandemia. Los sanitarios protestan hoy frente al Ministerio de Sanidad en Madrid. Aseguran que con el fin de la sexta ola 50.000 profesionales se irán a la calle. Además denuncian que el número de sanitarios por pacientes de 3,8 por cada 1.000 habitantes, mientras que la media de la Unión Europea es de más del doble. Convocados por el sindicato CESIF que han pedido que cese la precarización de la sanidad pública. Seguramente en los próximos meses vamos a ver cómo despiden a casi 50.000 compañeros que han sido contratados para ayudar a la sociedad a tratar el COVID. La atención primaria de calidad, básicamente, y la conversión de contratos COVID en plantilla. Estamos haciendo más con menos y por menos. Los delegados y delegadas de CESIF han guardado primero frente al Ministerio de Sanidad un minuto de silencio por los compañeros fallecidos a causa de la COVID y los que sufren secuelas. Está bajando la sexta ola, gracias a Dios, pero lo que no se puede consentir es que volvamos a una situación anterior de déficit de plantillas con la que está cayendo y con la generación de listas de espera que se han producido por la maldita pandemia. Nosotros hacemos una concentración donde vienen compañeros nuestros de sanidad de toda España precisamente para pedir que en sanidad se retomen los trabajos de la jubilación por coeficientes reductores. Pues porque es que en estos momentos ser un enfermero y tener que estar con 67 años en un servicio de urgencia pues lo encontramos desde luego totalmente desproporcionado.